Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a contar el capítulo número 7, 6 perdón, 6, de Hanako-kun. El último capítulo fue el árbol de las declaraciones, en la que básicamente ese era un misterio, podemos considerarlo como si, un misterio. De la escuela, en la que básicamente decía que ese árbol concedía todas las confesiones, aceptaba todas las confesiones, y que, pues veis eso, obligaba, es que aceptaba, obligaba a esa gente a parejarse, en fin, me da un poco de pena lo de Hanako, en plan, se le confiesa, o sea, lo de Hanako, lo de Nene, me da un poco de pena, por ejemplo, se le confiesa a Hanako, pero lo hace para que, obviamente descubre el árbol y se leen el árbol, pero al final siente pena y todo, en fin. Que está bien que se enamore el Nene, es que ya está, lo digo en serio, yo acepto esa pareja, al 100% la acepto, el Nene Hanako la acepto, pero, el problema, el problema es, que como se enamore, y luego Hanako tenga que desaparecer, está ahí, va a desaparecer, te vas a quedar sin el amor de tu vida, y va a ser triste, y vamos a llevar a todos, que es lo que puede pasar, ya he dicho, eso puede ser un final, otro final puede ser, Tiene Nene un deseo, dice Hanako, se vuelve humano, y ya está, en fin, fue triste, lo de la grabación, después conocemos a la chica esta, que es la que difunde los rumores, de los misterios, así que, veremos, a ver, que... ¿Quieres saber más de Hanako, eh? Pues, ve a la biblioteca a las 4, y claro, le dicen lo de las 4, y al final del capítulo vemos a un Hanako, que no es Hanako, que ya veremos quién es, yo ya lo sé, no pienso dar los spoilers, sé quién es ese Hanako, no es Hanako, yo solo digo que no es Hanako, o si es Hanako, es un Hanako Darnes, porque siempre he hecho de que es el río, como un locuelo, en fin, Viroteca a las 4, desde el árbol de la... después, imagino, después del árbol de la confesión, en uno de los conflictos de Hikaru, un nene, y ingresa lentamente a quinta, séptima, maravilla, la biblioteca de las 4, han gozado el secreto de Hanako. A todo esto, la amiga A-O le dice... A-O, creo que se llama A-O, o A-Oi, creo que era A-Oi, bueno, en fin, ¿qué le dicen? Hay tres clases de libro, uno blanco, que es para los que están vivos, uno negro, para los que están muertos, sobre su vida y todas esas cosas, y el rojo, que dice cosas del futuro, o... creo que sí, o... bueno, que no quiero leerlo, pero creo que eran cosas del futuro o algo así, creo que entendí. Y ahora era muy peligroso, vamos, y como lo leyera... en fin, la biblioteca de las 4 en punto, para conocer el secreto de Hanako. Claro, porque recordamos que, recordad que dijo que después de la compresión, si lo habéis visto, después de la compresión, ella dice que quiere conocer más a Hanako, en ese momento es cuando ella quiso conocer más a Hanako, sobre cómo murió, qué edad tiene, todas esas cosas. En fin, dentro de la biblioteca había libros en... ¿Cuál le pasa? Ah, por cierto, creo que en el capítulo anterior apareció el hermano, que también es... que supuestamente el que está enamorado a Nene, uno de los que está enamorado, que es el Seto Kaicho, y que básicamente... el extraño es el sarcista. ¿Qué es hacerse de Hanako? Básicamente, también. Tengo que a nuestro Minamoto, pequeño, el hermano menor, no quiera, porque ha cogido cariño y amistad a Hanako. En fin, dentro de la biblioteca había libros con el pasado y el futuro de todos los involucrados en la escuela. Nene encuentra un libro que se escribe a sí misma mientras busca el libro Hanako. Uy, de sí mismo. Vale, este no sé quién es. Pero tiene pinta de demonio. Nene está feliz cogiendo la mano de alguien. No puede hacer la mano de Hanako. ¡Ah, es de Minamoto! Minamoto, chiquito, porque estáis viendo la pulsera, ¿no? La pulsera está ahí. O sea, pulsera, normal. Hanako y Minamoto, les están jalando para que se vayan. ¡Uy, Hanako, miren, 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 y por lo que hemos hecho, tenemos el quinto de las séptimas maravillas que hay en la escuela. Uy, Hanako. ¿Cómo le jode? Tiene pinta de... De que te voy a joder vivo En fin, vamos a ver el avance Previa al siguiente capítulo Escucha Hanako-kun, la revelación El pescadito ¿Lo convertiste en pez cuando te mojas, senpai? Que mal suena, me recuerda sin amor Al igual que la pequeña sirena Es un soñador Sí, abrilla Siguiente capítulo Aparición 6, la biblioteca de las 4 en punto Y creo que no había nada más destacado Que digamos, el capítulo Ah, sí, la reina del amor La amiga es la reina del amor Ay, hay mucho más que decir Uy, me gusta el imagen No hay mucho más que haya que decir aquí O sea, no ha habido nada más interesante Me encanta la amiga, aquí está A ver si está Me encanta la amiga que dice Ah, es mi amiga de la infancia Pero siempre se declara Pero siempre ha dicho que no En fin, y después cuando le ve con el chico Que se le declara al chico y todo Le dice al opte amo Tres puntos, le dice Después de dejar Akane-kun siempre decía que mamá llora esto Pero no puedo creer que se ha cañado O sea, está, pero está enamorada la amiga Me encanta Me encanta Está enamorada, pero no está enamorada del este Ah, sí, pobre co Tiene que estar en medio de esos dos Pues sí, pero así Madre mía, es trama La difundidora de los rumores Tiene una trama Ah, hoy Ah, hoy era, ¿lo veis? Una trama Así acaba el capítulo, por cierto Este Hanako así Que se sonríe Que no han puesto de más gente sonriéndose Pero bueno En fin, ya veremos ¿Qué va a pasar? Tensión Ay Así que pues nada más Yo que lo dejo Ah, antes de que se me olvide Creo que lo tengo en el historial Se me fue en la memoria Se lo vi por la madrugada Eso sí me acuerdo Por la madrugada Por favor, no No me sale Bueno, en fin Era Hostia, lo subí y se me ha olvidado Uah, se me ha olvidado, tú Eh Se me ha olvidado Se me ha olvidado Ahí se sale Ah, sí Jatena Jatena va a tener un retraso De una semana Antes de que se me olvide Macho Si no Jatena va a tener una semana de retraso No me acuerdo por qué dijeron Eh Ah, sí, aquí está Eh Lanzó, anunció que el chistema de PC Se retrasa una semana Hasta el 27 de febrero Con lo cual el 20 de febrero Vamos a tener Eh Un capítulo recubriatorio Básicamente Y pues eso Nada más Creo que no me olvide Nada más Aquí no lo he visto No lo he visto No lo he visto Lo tengo que ver Lo tengo que ver Lo malo es eso También lo tengo que ver Ya te he visto No lo tengo que ver No quiero cocinitas Thank you También me interesa un poquito Pero no sé si verlo Eh En fin Pues era esa noticia Que se me había olvidado Casi se me olvida Así que Pues Nada más Yo aquí lo dejo Vale Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!